Por sentirme parte de tu tiempo, por llevarte conmigo en mi guitarra, quiero expresarte este sentimiento, el llanto del monte que desgalla. Cruje en las ramas de tus arboledas, sangra tu sangre por la destroncada y mi voz y mi alma se hacen grito, que es la voz de mi tierra amada. Montiel, allá en el norte de Entre Ríos, donde el Gualeguay hizo su nidad, donde el zorsal de trinos cadenciosos despierta el coenco a Tarla Madrigal, donde el chañaral de primavera, con su arisca flor, te besa el alma. Montiel, colorado de cardenales, que alienta al federal de tu gauchada. Montiel, de noche serenateras, la luna se arrecuesta en tus lomadas y el chamamé levanta polvareda y le presta el pecho al llanto de una guardia. Montiel, del misterio de tus montes, que aprendí a desandar en las tropeadas, la chusa caranday fue mi cobijo, cuando los vientos pamperos desaguaban. Montiel, de los piguelos engrillados, de la lanza de coraje y de patriarca. Montiel, de mis ensueños galopeados, Montiel, de mis abuelos que hoy me vean. Montiel, de adónde soy y adónde vuelvo, cada vez que mi vida se enturbiara, y donde quisiera dormir, cuando el supremo te llamen mensual para su estancia. Montiel, de la crudeza de tus soles, del crujir del trote en las escarchas, tus montes enteros termosean y hacen latir tu tierra codiciada y perfuman la vida. La purifica del cigarro negro de la piedra urbana, será por eso mi pago lindo, será por la envidia que tu pureza emanan, la ambición de los monocultivares, la transgresión de tu cultura paisana, Montiel. Montiel, mi viejo pago querido, Montiel de sombras enmarañadas, donde me has visto jugar de gurís chico, donde retosa el vagual de mis entrañas. Te están talando, igual que a nuestra gente, con tal de imponernos su idiosincrasia. Mirate en tu espejo mi Argentina, este es el tiempo de decirles paz. Que linda las tardecitas, debajo del gran parral, mate dulce, torta frita y aroma del duraznal. El sol cayendo despacio, va adorando el pastizal, y entre las ramas de un tala deja su canto el zorzar. Desafinado el molino, al viento le quiere hablar, y abajo las tajuaritas van y vienen sin cesar. Chamarrita, chamarrita, de mi entrerrío en la flor, la silban en los galpones los paisanos con amor. La tarde se va escondiendo, bajo un cielo de trinar, y en la higuera las gallinas ya se van a acomodar. Como un gran rancho la parva, se alza el fondo del corral, y el viento silba contento sus canciones del maizal. Si es mi pago paisano, si gusta venga nomás, que aquí le han de dar la mano, caliente de la amistad. Chamarrita, 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 de mi entrerío en la flor, la silban en los galpones los paisanos con amor. La silban en los galpones los paisanos con amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Por esas cosas de mirar mi sombra, de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces, me entran ganas de ser nomás quien soy. Vale la pena ser como es mi gente, de casa chica y de amplio corazón, que no se hace problema y sin rezosos, agrega un plato y sirve lo mejor. La del hermoso oficio de brindarse, para quien servir es su obligación, que inventó la gauchada.